Esa no nos toma por sorpresa, digamos, ya que hace unos días nos enteramos un positivo del nexo epidemiológico, digamos, que tuvo el caso positivo de hoy. Nos enteramos que era de la ciudad de Recreo, una persona que trabaja aquí, así que bueno, ahí ya encendimos las alertas de identificar los contactos estrechos y demás para obviamente establecer los protocolos que corresponden en este caso, así que bueno, ya anoche nos enteramos de que uno de esos contactos estrechos ya sí de una persona de aquí en la localidad había dado positivo, así que bueno, ya estábamos preparados y si se quiere estableciendo como que sea los contactos estrechos y la gestión por parte del área de salud y demás de los hisopados de caso de corresponder. Así que bueno, se confirmó de una persona femenina de que fue positivo COVID, sería ya el cuarto aquí en la localidad de Fran. Así que bueno, hoy ya están todos los contactos estrechos aislados y se están gestionando los hisopados correspondientes a determinados contactos estrechos que corresponden a hacerlo. ¿Cómo se encuentra esta persona? Bien, bien, se encuentra bien, de buen estado de salud, así que también está aislada en un centro de aislamiento que tiene la comuna, dado que bueno, por el grupo familiar por ahí era conveniente que así sea para que se pueda aislar de manera más cómoda si se quiere la familia. ¿Está en un hotel? Exacto, en el centro que estaba establecido por protocolo, que es el hotel de empleo atlético aquí en la localidad, así que ya se encuentra allí. Damián, ¿y esta chica tenía contactos con otras personas de esperanza que habían dado positivo? ¿La chica de Fran? Sí. Puede ser por el trabajo, pero por el momento no tenemos ese dato, solamente los contactos estrechos de aquí en la localidad de su familia y sus compañeros de trabajo. Claro, claro. ¿Y cuántas personas están aisladas allí en Fran? No tengo el número exacto, pero es la familia de ella y el grupo de trabajo, que eran unas cinco personas aproximadamente. Claro. ¿Y ante este tipo de situaciones, Damián, se piensa en volver de fase? No, por el momento no. Vamos a estar a la expectativa de cómo siguen los demás resultados. Todo depende, como ya ha sucedido aquí en la localidad con demás casos, encerrarse y seguir rápidamente al virus para que no se siga el contagio en la localidad. Creo que si logramos eso no es necesario ya pensar en un movimiento de fase. Claro. Si es así que se logra eso, que calculo que sí, porque como te decía, ya venían las alertas, dado el caso positivo de la persona de recreo, creo que podemos llegar a evitar justamente eso y a evitar la propagación del virus. Claro. Si no es así, bueno, se verá como está pasando en otras localidades, lamentablemente. Claro. Yo creo que como ya hablamos en otras ocasiones, ya es una situación de hecho que se está dando, que el virus está diseminándose por distintas localidades. Así que, bueno, creo que es aprender a convivir y, obviamente, seguir recalcando el cumplimiento de los protocolos, los cuidados personales, el celular de hijos, el distanciamiento, evitar todo lo que se pueda en las reuniones familiares y sociales. Creo que esa manera nos permite tener un control más rápido de, como te decía, tratar de encerrar ese caso positivo que se es para evitar tener que, por ahí, dar la propagación masiva, volver a alguna fase atrás. Hoy no lo estamos pensando. Claro, claro, está muy bien. Lo cierto es que con mucha prudencia, ustedes transmiten mucha cautela también al hablar, es importante esto, ¿no?, de no alarmar más aún a la gente, la sociedad. No, creo que la sociedad también, ya hace varios meses fuimos aprendiendo todo, todo fue nuevo y creo que a esta altura ya cada uno entiende cómo se maneja este virus, los cuidados que hay que tener. Así que, creo que por ahí pasa la cosa y, como bien decía, lejos está la intención nuestra de generar algún pánico o algo por el estilo. Creo que, como decía, ya estamos conviviendo con este virus, así que creo que es la manera. Sí, nosotros estamos pensando cuándo va a llegar para estos lados, ¿no? Digo, estamos rodeados porque tiene Fran, tiene casos Fran, tiene casos Santo Tomé, tiene casos Desvío Orijón, tenemos un caso en López, unas situaciones realmente muy tristes todas. Seguro, seguro, pero es como te decía, aprender a convivir, no buscar culpables, echar culpas, todos sabemos cómo tenemos que actuar y tratar, como te decía, de evitar lo más que se pueda tratar de hoy las reuniones familiares. Es más, sé que por ahí es muy contradictorio, como lo hemos hablado también, algunos decretos, normas, dada la cantidad de actividades permitidas en nuestra región, que prácticamente ya 100%, pero bueno, son por ahí esas ocasiones donde está comprobado que hay un mayor grado de contagio, así que creo que, como te decía, más allá, que es imposible evitarlo si nos permite un mayor control a la hora de que se confirme un caso. Así que creo que es fundamental el comportamiento nuestro como sucede.